¿Batman resolviendo casos en México? Aquí explicadito. El Caballero de la Noche llega al Centro Histórico de la Ciudad de México a resolver un caso marcado por numerosas muertes y fantasmas. Y es que DC Comics lanzó una antología en la que uno de nuestros héroes favoritos recorrerá 14 países resolviendo misterios y combatiendo criminales. Cabe destacar que esta colección ha sido escrita e ilustrada por los mejores artistas del ramo de cada país donde sucede, entre los que se encuentran España, Brasil, China, Japón y varios más. Batman es un verdadero icono de la cultura popular y este cómic, The World, es la forma en la que DC muestra que es un fenómeno que traspasa idiomas y fronteras. ¿Tú lo leerías? ¿Un hoyo negro en el Océano Pacífico? Aquí explicadito. Google Earth siempre ha desatado teorías sobre lo que la gente encuentra o cree encontrar en el mapeo de la superficie terrestre, desde zonas militares hasta objetos inexplicables y recientemente en redes sociales hubo conmoción debido a que un usuario de Reddit publicó que había encontrado un hoyo negro en medio del Océano Pacífico mientras usaba la aplicación. Aunque la respuesta es de lo más simple para explicarlo, en realidad se trata de la deshabitada isla de Vostok que da el efecto visual de ser un hoyo, pues la abundante cantidad de árboles no reflejan la luz hacia los satélites que toman las fotografías. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo raro en los mapas? ¿Un cómic en un cabello humano? Aquí explicadito. Así como lo escuchaste, el cómic se llama Juanita Needs the Planet, o en español, Juanita teje el planeta, del artista Claudia Pulfurs. Esto sucedió durante una reunión de artistas y científicos en Hamburgo, Alemania, llamada Exceptional Hardware Software Meeting, como muestra tecnológica de una nueva técnica de miniaturización. Como antecedente, IBM produjo la portada de la revista más pequeña del mundo, una reproducción de un tomo de National Geographic. ¿Y tú? ¿Qué libro hubieras reproducido? Te invitamos a seguirnos en nuestras demás cuentas para más contenido.